A tan solo horas del encuentro entre Ecuador y Colombia, este partido que se jugará el día martes a las 18 horas con 30 en el Rodrigo Paz El entrenador Néstor Lorenzo y Félix Sánchez de Ecuador dieron sus declaraciones Hola mi gente, hola a todos, bienvenidos a Fútbol 7 Sport Para esta cuarta fecha la tricolor llega con 3 puntos y se ubica en el séptimo lugar Mientras tanto que la selección colombiana se encuentra ubicada en el tercer lugar con 5 puntos Esta mañana y tarde de este día lunes, en rueda de prensa, el entrenador de Ecuador Félix Sánchez habló sobre Kendri Paez Y Néstor Lorenzo desde Medellín habló sobre la selección de Ecuador Escuchemos lo que dijeron los entrenadores de ambas selecciones y recuerden comentar Profesor, muy buenos días, saludos a todos Profesor, Kendri Paez a su corta edad está siendo influyente en la selección de Ecuador Le dio la oportunidad, aportó una asistencia el pasado partido con un gol ¿Cuál es su pensamiento sobre este jugador? Y sobre también el pensar en la posibilidad de que pueda o no jugar el Mundial Sub-17 ¿Cuál es su postura, profesor? Bueno, lo primero, Kendri está jugando por méritos propios Lo segundo creo que lo ha hecho bien a nivel individual y a nivel colectivo Que eso siempre es importante, entonces, pues contentos por Kendri y sobre todo por lo que aporta el equipo Y respecto al Mundial Sub-17, ahora tenemos un partido con Colombia mañana Ahora no es un tema a tratar, estamos centrados el chico y todos nosotros en el partido de mañana Que nos jugamos tres puntos muy importantes Sí, se estudió lógicamente previamente y la adaptación fue buena Sobre todo empezar a medir un poco más el vuelo de la pelota Con una altura media entre Barranquilla y Quito Que es lo que más sufre, más allá de lo fisiológico, lo físico también El tema del balón más rápido, que vuela más rápido Así que, si bien los jugadores que jugaron en Barranquilla hicieron recién un entrenamiento, nada más Creo que sirvió venir aquí y hacer un paso previo aquí antes de ir a Quito No, no, todavía no hay nada de cierto Vamos a pegar el último momento Y en cuanto a los reemplazos de los lesionados Bueno, ya lo hemos venido sufriendo en esta convocatoria Pero creo que en líneas generales han respondido bien, ¿no? Los muchachos que son parte del grupo, fueron parte del proceso Y para eso está el grupo, ¿no? Para respaldar en estos momentos donde se los necesita Yo le quería preguntar por el equipo ecuatoriano Lleva cinco victorias de los últimos seis partidos ¿Cómo analiza el rival? No, Ecuador es un equipo joven, pero con experiencia Tiene una linda mezcla en ese sentido Porque tienen un proceso de selección sub-17 y sub-20 Y tienen eliminatoria de mundial y mundial La mayoría de los muchachos Así que a pesar de ser jóvenes de edad Tienen una vasta experiencia y es un equipo muy físico Con tres o cuatro jugadores que sobresalen por su técnica también Así que es un equipo duro, muy duro, sin duda Hey mi crack, recuerda suscribirte a este canal Aquí sabrás todo sobre la tri y sus jugadores en el exterior ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!